Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha cautivado Cuando estoy cerca de ti ya estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo No hay nada en este mundo que el cariño Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti